Contigo descubrí lo hermoso que es amar. Contigo aprendí que en la vida no se necesita dinero para ser feliz, solo se necesita amor. Amar a esa persona con todo el corazón y entregarte a él cada día con esfuerzos y con cariño. Yo te amo de una manera muy especial y cada día que va pasando siento que me enamoro más y más de ti. Te confieso que tú eres lo más bonito que me ha pasado en esta vida y no hay nada que me haga sentir tan feliz como el amor que siento por ti. Tú eres el regalo más bonito que la vida me ha podido dar. Tú haces sonreír cada minuto que va pasando de mi vida. Si tú estás a mi lado la sonrisa no falla de mi rostro cuando te tomo de la mano siento la felicidad más hermosa de este mundo. Te amo como nunca he amado a nadie y estar a tu lado es lo más bonito que me ha pasado en esta vida.